Cibarán 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 Y mañana que será de mí Cibarán 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 En mi mano está mi porvenir Cibarán 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 Mi madre hablaba de España como si fuera su país de bandoleros y montañas del viejo reino Andaluc del viejo reino Andaluc Y cuando yo perdí a mis padres París me dio su cara y tú pero si sueño con los mares el rumbo lleva siempre al sur el rumbo lleva siempre al sur Cibarán Cibarán Nadie sabe cuál es mi país Cibarán Cibarán y mañana que va a ser de mí Cibarán 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 la propiedad para afinar el mundo en su camino Cibarán 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 y mañana que será de mí Sin dará, sin dará en mi mano está mi porvenir